Cuando no he jugado mucho no me sentía suplente, ahora que estoy jugando más tampoco me siento titular. Solo trabajo muy duro para estar en el campo y ayudar a los compañeros. No pienso en reivindicarme, yo creo que llevo muchos años en el Valencia y bueno, me dedico a trabajar y pues cuando se da la situación intentar ayudar al equipo. Alguna vegada pues cuando estemos entrenando nos quedemos a tirar algunos penaltis y yo practiques ahí, pero en situación especial no va bien entrenar. Contentos por pasar de ronda porque cumplir objetivos siempre es para estar contentos y seguimos en la copa que es lo que queríamos, así que satisfechos.